El 13% de muertes en América se atribuyen a riesgos ambientales, lo que equivale a 847.000 muertes al año. De estas, 320.000 se deben a la contaminación del aire. Por su parte, las últimas cifras de la ONU reportan que cerca de 2.370 millones de personas en el mundo no tuvieron acceso a una alimentación adecuada. Este preocupante panorama llevó a los estudiantes de la Universidad del Magdalena a hacer un llamado de alerta. Las enfermedades provocadas por el ambiente y las enfermedades nutricionales, las cuales hoy nos aquejan de manera bastante severa y por lo tanto tenemos una contribución como profesionales de enfermería de manera muy poderosa para trabajar directamente en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad. Nuestro pilar pues no solamente radica en el cuidado que podemos brindar dentro de una institución asistencial o clínica o hospitalaria, sino también prevenir las enfermedades. Jóvenes de quinto semestre del programa de enfermería tomaron el liderazgo y organizaron una actividad académica en el campus universitario para educar sobre las enfermedades ambientales y nutricionales. Nos ayuda a como público poder identificarlas mejor y más rápido y poder darles una solución pronta y más efectiva. Es más que importante promover estos espacios porque son enfermedades públicas, de salud pública, que son importantes para toda la comunidad y nosotros como líderes pues tenemos esa comunicación asertiva con la comunidad y pues que es más que importante que compartirlo con toda la comunidad educativa de la Unimad de Alena. Este tipo de enfermedades pueden llevar enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como gástricas también. Este espacio se dio como un ejercicio de la asignatura Fisiopatología y fue propicio para mostrar el compromiso de los futuros enfermeros con compartir información para generar cambios en los hábitos de los seres humanos buscando una mejora en sus entornos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.